Hace una semana atrás nos juntamos por primera vez con personal de tránsito que estaba con estos planteos, creo que fueron 13 personas que vinieron. Dejaron un petitorio general con unos 10, 12 puntos. Ayer hicimos la reunión de devolución, de respuesta. Fuimos devolviendo cada uno. Algunas de las cosas que han pedido se les dio de manera inmediata porque estaban vinculadas con la seguridad e higiene. Otras se les fue, se iniciaron los procedimientos, el arreglo de una grúa, ropa de trabajo para el invierno, se empezaron todos los procedimientos para hacer las compras. Y nada, se les dio respuesta a cada una de las cosas que habían pedido. Pero cuando la reunión termina ayer, nos manifiestan de que nada de lo que le demos iba a servir sino para detener el paro, la asamblea, si no les permitíamos hacer multas en la vía pública. Nosotros, hoy, la estructura y la política que la gestión municipal ha diagramado para el tema movilidad ciudadana, que es tránsito, divide agentes de tránsito, incluso con una alta revalorización del agente de tránsito para tareas de planificación en la vía pública, ordenamiento vehicular, peatonal, ciclistas, transporte, todo lo que es la prevención, la educación y el ordenamiento de toda la situación urbana es tránsito. Y la parte de procedimientos de fiscalización ha sido reservada para hacerla en el marco de un convenio que tiene la municipalidad hace muchísimos años con la Dirección de Seguridad Vial, que es un organismo legitimado a nivel nacional además, de la policía de la provincia. Esta división, a ellos, dice que no la aceptan, que ellos quieren hacer multas, con lo cual han dicho que si no se les permite no van a detener el paro, la asamblea en la cual están. Otro de los puntos es el tema del señor Alvarado, violencia de género. ¿Esto es real? ¿Cómo se subsana para que no se haga una bola de nieve respecto a esta situación? Bien, tenemos una nota presentada por, firmada por varias personas de tránsito imputando al señor Alvarado algunas cosas, está en este momento bajo el primer dictamen legal, seguramente esta tarde yo ya lo voy a recibir en mi despacho al abogado que está a cargo del dictamen, que me explicará la situación. Ayer tuve un avance con él. Lo que se ha hecho es una serie de imputaciones, no hay presentación de pruebas, por lo cual le vamos seguramente, me imagino yo, que tendremos que solicitarle a los presentantes que aporten alguna prueba de las cosas que están diciendo, digamos. Mientras tanto, la persona está ahí y seguirá cumpliendo su función. ¿Cómo sigue esto? Porque ellos aducen que es el fusible. Siempre de tránsito, si me permite la expresión, el último orejón del tarro municipal. Todo lo contrario. Esta gestión viene a jerarquizar a tránsito, a lo que conocemos los salteños como tránsito. Viene a darle a la gente de tránsito una valorización importante, porque queremos que no sea solo una tarea de fiscalización, sino que sea mucho más que eso. El agente de tránsito se va a convertir en un peón de este tablero en el cual la gestión municipal quiere darle al salteño una mayor calidad de vida, darle un mayor bienestar, permitirle vivir más amigablemente, una sociedad amigable. No queremos más que los operativos de tránsito sean motivo de temor para el salteño, motivo de demoras de mamás que de repente quedan paradas en un control 20 minutos cuando su hijo la está esperando que la busque en un colegio, o parados 20 minutos teniendo un turno médico, o yendo a ver un pariente enfermo. Queremos que los operativos de tránsito sean... Queremos sancionar la infracción, castigar la infracción, que los salteños sepan que tienen que respetar las normas de tránsito, pero no queremos que ese procedimiento para llegar a ello sea motivo de un temor. Y lo segundo importante es que justamente un operativo de fiscalización en materia de tránsito implica detener personas, retener vehículos, remover vehículos, implica pedir documentación privada, lo cual son competencias que en la Constitución están reservadas a las Fuerzas Armadas de Seguridad. Muchas veces una persona queda retenida en un control, y hay una afectación del derecho de libertad, hay una afectación del derecho de propiedad, y hay una afectación grave del derecho de intimidad o privacidad. De manera que esto debe ser realizado por una Fuerza Armada de Seguridad que conozca las normas y que tenga las competencias. Y tránsito en un rol a nuestro criterio mucho más importante y mucho más valorable, como es el ordenamiento de la ciudad.